Bla bla bla, bla bla bla, díselo, dímelo, dilo por ahí, dilo por tu alguien, sí El verso, el verso es un friki, es un flipao, va, va de lo que no es, no El verso no es tamper, no puta, 2012, Kevin, desde el color fresco, así dice, dímelo Di que soy todo basto, di que yo no canto rap, di que no digo nada, rapeo por hablar Dilo, pero di algo, no muevas los labios y más, dime de qué estás hablando más Desde un cuarto oscuro profano y digo conjuros, te digo de todo menos bulos Dí que fui yo quien pintó los muros de tu piso, di difama sobre mí, di, di que son bepinos en forma de diágonos Di, disparo contra mongolos antipáticos, di, dialogo con los puños, canto, boom, ba, boom, clack en alto Bang, crack, vaya truño hermano, di lo que quieras, sabes que yo en tu PC solo soy megas Estrellita de camas como un huevo estrellado contra el suelo Di que puedes, pero sé sincero, séte sincero a ti mismo, que no te mientas Hablas sobre mí, bro Di de mí lo que quieras, no podrás con la fiera El MC es una perra, a cualquier pata esa perra Di de mí lo que quieras, no podrás con la fiera El MC es una perra, a cualquier pata esa perra Yo soy una perra loco, aquí cantando, mediafónico El MC es un pastelón, un friki, el no tonto yaco, yo un borracho Un flipao, me han llamado tantas cosas que... Di de mí lo que quieras, no podrás con la fiera El MC es una perra, a cualquier pata esa perra Di de mí lo que quieras, no podrás con la fiera El MC es una perra, a cualquier pata esa perra Un respeto para Lugo Y un respeto para todos los que hablan mierda hacia mí Así suena esta puta mierda Habla de mí, a me publi Yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!